La Peña de Alejandro te invita a su salida de pesca PGRay 2019 a la laguna de Villa Cañas. Servicio full full, traslado en micro, guía de pesca con carnada, combustible, desayuno y cena, todo incluido para que pases un hermoso día de pesca. Comunicate al 011-4481-2829 o al 11-3122-5554 o por mail a eropesca.hotmail.com